Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saluda Mario Morquecho, otra vez en el canal de Connie. Y bueno, este video va a ser algo que creo que les va a ayudar bastante y que hablamos un poquito sobre él en uno de los videos pasados. Y eso es de cuáles son las preguntas más frecuentes que las personas fallan en una entrevista. Van a preguntarse que por qué siempre tengo la playera del Red Bull, pero es que en realidad pues he estado grabando los últimos tres videos uno después del otro. Entonces pues no me he cambiado porque pues es sabadito y pues no me voy a cambiar una vez por video. Yo sé que no me van a criticar eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera pregunta y una de las más frecuentes que las personas fallan es ¿cuál es tu mayor debilidad? Eso las personas, yo lo he visto y a veces no saben y se quedan así. Y obviamente uno no siempre se pregunta es que mi debilidad es esta, ¿cuál es mi debilidad? Y a veces tratan de hacer ciertas cosas o dicen no, pues yo no tengo debilidades, no, pues es que no se me ocurre nada. O a veces tratan de disfrazar lo que puede ser una virtud como debilidad para quedar bien, lo cual se vuelve algo muy obvio. Y también pues no honesto y eso a la persona que está del otro lado va a ser pensar que tú no sabes auto evaluarte o que simplemente no eres honesto o que simplemente no aceptas, digamos en este caso, tus errores o no aceptas en este caso que sí, que no eres perfecto, ¿no? Entonces, porque pues en realidad nadie es perfecto. Entonces estamos en esta pregunta, las personas buscan una respuesta honesta, pero también de aprendizaje. Yo como empleador estaría buscando a alguien que sepa identificar su problema y que esté haciendo algo por su cuenta para, digamos, solucionar eso. Para mí una pregunta o en este caso una respuesta correcta sería, sabes que mira, yo puedo ser una persona a veces muy detallista y me enfoco mucho en mi trabajo y eso puede ser que me demore un poco más de lo normal. Obviamente ya estoy trabajando en esto para que esto no, digamos, tenga repercusiones en mi trabajo o simplemente para encontrar un mejor balance en el trabajo sin perder la calidad del producto o de mi servicio. Eso para mí es una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque estás mostrando de que reconoces tu problema y estás trabajando para solucionar tu problema. O sabes que soy una persona que me gusta ayudar bastante y a veces eso me satura de proyectos. Estoy haciendo, estoy aprendiendo ciertas cosas para poder manejar mi tiempo mejor y digamos que solución. O sea, simplemente estoy trabajando en mi tiempo, en manejar mi tiempo. Ese tipo de cosas es algo que para mí sería una respuesta más honesta y algo que diría, ok, perfecto. Esta persona igual reconoce su problema y está haciendo algo para mejorarlo. Entonces es muy importante, no traten de disfrazar, en este caso con una virtud y no se queden como, ah, pues yo no tengo la verdad, ninguna debilidad, yo soy un fregón. No, eso no funciona y por eso es que muchas personas fallan esta pregunta. La segunda pregunta en este caso viene siendo, ¿por qué dejaste tu último trabajo? Eso también fallan bastante y eso es, en realidad fallan porque las personas tratan de ser muy honestas y tratan de decir, sentirse como esa amistad. Ya hablaremos del tipo de entrevistadores porque eso es algo muy importante cuando están entrevistándose con alguna compañía. Hay muchos tipos de entrevistadores y uno de ellos va a hacerlo sentir como que son amiguis y te vas a sentir en confianza y vas a sentir como que, ay, pues es que, pues en realidad no me sentí presionado porque lo sentí como un amigo, como teniendo una conversación con alguien. También fue una entrevista muy suave, pero en realidad es la personalidad de esta persona y no necesariamente quiere decir que le caíste muy bien, simplemente así es esta persona y así como fue bueno contigo, va a ser bueno con las próximas 20 personas. Entonces quieres asegurarte de que, aún así, des las respuestas correctas y obviamente no digas más de lo que tienes que decir. En este caso, las personas fallan esta pregunta que es, ¿por qué dejaste tu último trabajo? porque tienden a hablar mal de su trabajo en el que están. A veces pueden decir, ¿sabes qué? Es que no me gustaba mi jefe, el ambiente era tóxico, cosas así y eso, hablar negativamente de personas o de trabajos anteriores puede preocupar a las personas que están entrevistando porque me dejaría con duda si vas a hablar mal de mí en un futuro. Uno nunca sabe cómo le va a ir a uno en el trabajo, entonces lo que menos quiero va a ser una persona que cuando ya no esté trabajando con nosotros se vaya y empiece a hablar mal de nuestra compañía. Entonces, muy importante eso es simplemente no hablar mal. Una mejor respuesta en este caso sería, ¿sabes qué? Estoy buscando un entorno donde pueda enfrentarme a cosas nuevas, a crecer profesionalmente y yo sentí que ya había llegado a un límite donde estoy y por eso es que estoy buscando una nueva compañía donde trabajar. Eso va a hablar a mí de que estás buscando un crecimiento a largo plazo y de que, digamos, como persona estás buscando simplemente crecimiento, crecer, que eso es algo muy importante porque eso es una de las razones por las que las personas se quedan en una compañía y eso es del crecimiento, de esa posibilidad de crecer como persona en el tema laboral. De ahí vamos a la tercera pregunta que viene siendo, las apunté aquí porque no quería que se me fuera a pasar ninguna, entonces la pregunta número tres es, cuéntame sobre un conflicto en el trabajo y cómo lo manejaste. Esta es otra cosa que también fallan bastante y eso es porque no preparan la respuesta. Esto, ahorita ya van a ver el video y ya van a estar preparados para cuando les hagan esa pregunta va a ser fácil. Aquí, ¿qué es lo que quieren hacer? Imagínense una película y por lo regular en las películas empieza bien, luego hay un problema, luego hay una solución y luego, digamos, el resultado feliz. Por lo regular. Esto es la misma estructura que queremos hacer en este tipo de preguntas. En este caso, si la pregunta es cuál es un conflicto en el trabajo y cómo lo manejaste y si tú dices, ¿sabes qué? Tuve un conflicto con un compañero que siempre estaba equivocado y pues simplemente yo le dije a mi supervisor que hace las cosas mal. Esto es una pregunta incorrecta, una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque no estás demostrando que tienes la capacidad de resolver problemas o de apoyar o de ayudar. Para mí, yo lo vería como que estás tratando de echar culpa a otras personas y eso tampoco es bueno. Tal vez una mejor manera de estructurarlo, si este es el problema, sería tuve un desacuerdo con un compañero sobre un proyecto, lo hablamos y encontramos una solución que funcionaba para ambos y que era mejor para la compañía y pues prácticamente de ahí fue que aprendí, digamos, aprendimos que es mejor comunicarnos y así solucionamos eso y colaboramos como equipo. Para mí esa es una pregunta mucho mejor, o perdón, una respuesta mucho mejor, ya que me están demostrando de que identificaste el problema, pudiste pensar sobre una solución, lo solucionaste y hay algo de aprendizaje que hubo después. Entonces, importante, recuerden, simplemente piensen, lo que más les va a ayudar esto es estructurar estas respuestas antes. Tengan unos dos o tres escenarios por si acaso, por si de repente le dicen, a ver, dime otro y tú nada más practicaste uno, pues te vas a quedar otra vez y ya no vas a saber qué decir. Entonces, apréndanse el formato y apréndanse unas dos o tres respuestas a escenarios similares donde puedan demostrar esas habilidades. De ahí nos vamos a la pregunta número cuatro, que es de las que más fallan también y eso es donde te ves en un periodo de cinco años, diez años, dependiendo. Entonces, una respuesta que tal vez no sería la indicada sería, ah, pues no lo he pensado, solo quiero trabajar en un lugar donde les gane mucho dinero. Eso es donde yo me veo. Entonces, eso muestra una falta de planificación y esa motivación donde tal vez solamente estás buscando un beneficio personal. Eso es lo que no quieres demostrar a tu empleador. Quieres demostrar que quieres crecer con la compañía. Recuerden, ustedes están tratando de persuadir a la persona que está del otro lado del escritorio de que ustedes son la persona en la cual ellos deben de invertir y contratarlos. Si ustedes no demuestran eso, simplemente, pues yo dudaría de por qué te debería de contratar e invertir en ti cuando tal vez hay alguien que sí está dispuesto a invertir su tiempo en crecer en nuestra compañía y buscaría algo más a largo plazo. Para mí, como negocio, esa persona sería mucho mejor inversión a largo plazo y puede ser un potencial de que tal vez empiece abajo, pero puede llegar a ser supervisor, puede llegar a ser gerente, director, bla, 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 bla. Pero ya está visualizándose. Una persona que no tiene esa visión simplemente, digamos, que no está mostrando el interés en el trabajo y simplemente está enfocado en un beneficio personal. Yo como empleador estoy buscando a alguien que tanto quiera crecer personalmente, pero también esté dispuesto a aportar algo a nuestra compañía. Entonces, esa viene siendo la pregunta número cuatro, que creo que es una de las cosas que más fallan las personas, porque uno no piensa en eso y simplemente piensa en un beneficio personal. La pregunta número cinco es ¿cómo manejas el estrés y la presión? Muchas veces nosotros no pensamos en este tipo de cosas, entonces no es como que tengamos una respuesta preparada, pero por eso es este video, para que tengan esa respuesta ya estructurada. Recuerden, casi todas estas preguntas de las que estamos haciendo o que estamos hablando ahorita, va a ser mucho más fácil de responderlas si las tienen preparadas. Y si se las tienen, se las saben de memoria, cuando vayan a una entrevista va a ser súper fácil. En este caso, ¿qué pasa? Que muchas personas dicen, no, pues la verdad yo no manejo bien el estrés, o cuando me estreso, pues me salgo y me fumo un cigarro y me calmo, o simplemente me enojo y me tengo que salir, o yo qué sé. Entonces serían preguntas, perdón, respuestas malas. Una respuesta tal vez que sea mejor es, ¿sabes qué? Yo manejo el estrés tratando de establecer prioridades, o digamos, haciendo ciertas tareas en estructura, para que simplemente no me siente estresado por una carga laboral, o ciertas cosas así, trato de controlar mi tiempo, practico ciertas técnicas para que me mantenga más calmado durante el día, ciertas cositas así, eso va a ser una mucho mejor respuesta, y para mí me va a decir, esta persona puede controlar el estrés, y puede mantener un ambiente laboral en paz, porque a veces el estrés se contagia, ese mal humor, ese tipo de cosas, contagia a las personas con las que estás trabajando, y si tú te la vives estresado, enojado, y cosas así, pues el resto del equipo se va a contagiar de eso, y se va a volver un ambiente laboral muy tóxico. Entonces es importante esa respuesta. ¿Cómo te adaptas a los cambios? Obviamente una respuesta mala para esto sería, pues yo prefiero que las cosas se mantengan como están, y pues simplemente no me gustan los cambios, esa sería una respuesta requeta mala, entonces no digan eso. Una respuesta buena para esto vendría siendo, pues yo entiendo que a veces el cambio es una parte inevitable, para el crecimiento de una empresa, y yo lo tomo como una oportunidad para aprender, y para seguir creciendo en mi posición, y en su momento enseñar a nuevas personas a que hagan lo que, o sea, lo que he aprendido, yo que sé, algo similar, pero digamos que esa vendría siendo la respuesta. Trato de mantenerme adaptado, manteniendo me informado sobre cambios, y cosas así, o sea, tratar de ver como que tomas este cambio como una oportunidad buena, y no necesariamente como algo negativo. ¿Por qué? Porque las compañías, por lo regular, van a estar creciendo, especialmente si estás trabajando en startups, van a ver muchos cambios en posiciones, en dirección de hacia dónde va la compañía, y quieren saber que ahí eres una persona fácil de adaptarse a los cambios, y que no van a tener que preocuparse de eso en el futuro contigo. Entonces, esa vendría siendo una mejor respuesta para cómo te adaptas a los cambios. Y esto también es algo que ha hecho por la cual yo no contrate personas, y es, describe tu manera de trabajar, o tu estilo de trabajo. ¿Cómo trabajas tú? ¿Eres una persona muy independiente? ¿Eres una persona que trabajas en equipo? Una respuesta en este caso mala vendría siendo, pues es que yo hago lo mío y no me gusta que me digan qué hacer. O yo prefiero trabajar solo. Aquí es muy importante entender la posición y la compañía. La cultura de la compañía tiene que ver mucho aquí. ¿Por qué? Porque a veces hay posiciones en las que vas a trabajar tú completamente solo, y si tú dices que dependes de otras personas, o que requieres el apoyo de otras personas, puede ser que esto sea algo negativo para la compañía, porque entonces van a decir, no, pues esta persona no es alguien que pueda tomar decisiones, que sepa tomar decisiones, o que pueda hacer, digamos, mantenerse ocupado por sí mismo y dependa de alguien más. Nosotros no tenemos esa persona que le pueda ayudar. No, no es un buen candidato o una buena candidata para nuestra posición. Ahora, si es lo contrario, y si eres una persona muy independiente, y es un trabajo que requiere mucha colaboración, y necesitan una persona que trabaje en equipo, y tú dices, no, yo trabajo mejor independientemente, no soy tan bueno trabajando en equipo, entonces ahí es donde va a haber un problema, porque entonces esta persona simplemente no va a ser la adecuada para trabajar en equipo, y no vas a agarrar esa posición por eso. Entonces, la mejor respuesta en este caso puede decir, sabes que mi estilo de trabajo es colaborativo, pero también soy capaz de trabajar en forma independiente cuando es necesario, y valoro la comunicación entre el equipo, y valoro, digamos, que el feedback, o en este caso, ¿cuál es la palabra de feedback? Se me olvidó. Así como la opinión de ciertas personas, para mejorar en mi trabajo, y eso me ayuda a adaptarme mejor, o simplemente habla sobre mi rendimiento. Entonces, ese tipo de cosas es importante, tratar de decir, puedo trabajar en ambas. Puedes decir, no necesariamente prefiero, simplemente puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Ya dependiendo, obviamente si sabes de qué requiere la posición, pues entonces enfócate más en eso. Recuerden, todo este tiempo estamos persuadiendo a la persona detrás del escritorio. Entonces, es muy importante que siempre hablen positivamente, y que siempre hablen, dejen unas palabritas que les va a dejar ahí en el cerebro, decir, yo puedo hacer esto, esto positivamente, o puedo, 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 o yo hago esto, 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 esto. Entonces, no usen palabras negativas, a veces uno está acostumbrado a siempre decir no, usar palabras, en este caso negativas, y eso, las personas, dependiendo del entrevistador, que otra vez, va a estar en un video futuro, donde vas a hablar de los tipos de entrevistadores para que se preparen, va a estar analizando ciertas cosas, hay entrevistadores que van a analizar más la personalidad, otras personas van a analizar un poco más la manera de expresarse, o simplemente las palabras que uno usa, o simplemente se van a enfocar en su experiencia laboral, y no les va a importar nada de lo que ustedes están haciendo, entonces, va a depender mucho de lo que, de dónde estén aplicando, y del tipo de entrevistador, o el tipo de manager que van a tener. Entonces, creo que estas son las ocho preguntas más frecuentes, si se me olvidó alguna, pueden dejarlo en los comentarios, y con gusto podemos hablar un poco más sobre ellas, y también, pues voy a tratar de hacer una parte 2, entonces, si ustedes me lo dejan en los comentarios, pues lo hacemos en la parte 2, igual si se me ocurre otro video, o si a ustedes se les ocurre otro video que podemos hacer, pues con gusto, dejen en los comentarios, y lo haremos en esta nueva sección, que tiene que ver más con el tema laboral, para que puedan conseguir el trabajo que quieran, recuerden, estas preguntas, no solo se hacen a un nivel corporativo, se pueden hacer, aún así vayas a trabajar en un restaurante, o vayas a trabajar en una tienda de ropa, ¿por qué? porque a veces, aunque no sean el dueño de la compañía, si eres un encargado, y vas a estar en mi equipo de trabajo, quiero asegurarte, asegurarme de que mi equipo de trabajo, tenga una buena conexión, y de que estoy haciendo una contratación correcta, entonces, les mando un abrazo, asegúrense de suscribirse al canal, yo soy Mario, este es el canal de Coni, y pues les mando un abrazo, chao, chao.